Él es don José Miguel Gil, un indígena guajiro que ama y defiende a capa y espada su tierra. Cerrejón está acabando con nuestra naturaleza y está acabando con nuestros cuerpos de agua. Como líder de la comunidad El Charito en la Guajira colombiana, denuncia que prácticamente la multinacional Cerrejón los está condenando a morir de sed. El motivo, según él, la desviación de 3.6 kilómetros del Arroyo Bruno, por parte de dicha multinacional. La multinacional quiere desviar el arroyo para extraer el carbón que yace bajo su lecho, desconociendo la importancia que tiene esta avena, por así decirlo, en Río Ranchería, para la conectividad y para el acceso al agua de comunidades, plantas y animales. En el 2017, la Corte Constitucional ordenó suspender el desvío del arroyo, ya que amenaza los derechos a la salud, al agua y a la seguridad alimentaria de las comunidades afro y guayú de la zona. Además, ordenó la suspensión de todas las obras de desviación y de explotación del Arroyo Bruno, hasta que no se resuelvan todas las incertidumbres técnicas, sociales y culturales que se refieren en dicho fallo. Fallo que fue analizado por la Contraloría General de la República, en el que además encontraron debilidades por parte del Ministerio del Medio Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA y Corpo Guajira. Estamos atacando las corruptelas que existen en el país. Un daño irreparable para don José y su comunidad. Uno siente tristeza y de todo el daño que es irreparable. Lo más preocupante es que el Aguajira es una zona desértica, en donde no solamente muere su gente de hambre, sino que también mueren por la falta de agua potable, y ahora les quitan su único arroyo. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. Estos son los errores más frecuentes al usar un tapabocas.